Puedo sentir tu ritmo en mí, tu voz me enciende nuevamente In your life is what you had, my dreams will come again Puedo ver que quieres ser, no hay nada que pretender Just walk my time and walk my fear, there's nothing seems so real Ella baila y ríe mientras todo sigue otra vez My life just began, she was crazy talking like the girl was knocking at the set Comienza otra vez Puedo sentir tu ritmo en mí, tu voz me enciende nuevamente In your life is what you had, there's nothing seems so real Ella baila y ríe mientras todo sigue otra vez I'm calling you again, she was crazy talking like the girl was knocking at the set Te volveré a ver Ella baila y ríe mientras todo sigue otra vez Comienza otra vez Ella baila y ríe mientras todo sigue otra vez Comienza otra vez Comienza otra vez I'm calling you again, she was crazy talking like the girl was knocking at the set My life just began, she was crazy talking like the girl was knocking at the set Te volveré a ver Te volveré a ver She was crazy talking like the girl was knocking at the set